Te invitamos a formar parte del megaconvoy más épico de la historia del American Truck Simulator. El encuentro se llevará a cabo este sábado 19 de octubre a las 21 horas Ciudad de México. No importa si estás en una empresa o si viajas por tu cuenta. Sumate y participá. Todos son bienvenidos. Vamos a hacer muchos, muchos camiones. Por lo tanto les pedimos que sean un tanto permisivos con los demás y no reporten. Ya que seguramente y por razones obvias habrá bastante lag. Comenzaremos en San Rafael. Pasaremos por Stockton. Bakerfield. Barstow. Kingman. Phoenix. Y finalizaremos en San Simón. Recuerden llevar carga simple y como unidad de medida a los kilómetros sobre hora para ajustar la velocidad. También recuerden asignar el control de crucero. Si trae lag excesivo, situarse al final del convoy para evitar accidentes. Recuerden que el próximo megaconvoy finalizará en el DLC de Oregon. Comandanta. ¡Suscríbete al canal!